Mi nombre es Viviana, llevo en el equipo de Deloitte cerca de cinco años, estoy en la práctica de Real Estate dentro de Financial Advisory. Diría que trabajar en una firma como Deloitte, pues sobre todo es en primer lugar equipo, estar rodeada de grandes profesionales que siempre están dispuestos a ayudarte. Diría aprendizaje también, la firma tiene un conocimiento multidisciplinar entre todas las líneas y creo que no hay límites en lo que cada uno se marque como objetivo. Afortunadamente he podido participar en el programa de vacaciones solidarias de Deloitte, que fue un verano para mí inolvidable personalmente. Pudimos construir casas para familias, participamos en la educación y acompañamiento de personas mayores y sí que vimos ese impacto real que pudo haber tenido nuestro grano de arena en la sociedad. Me llevo grandes amigos de esa experiencia que siempre vas a llevar en tu vida. Es un regalo que Deloitte nos haya dado esa oportunidad. Las iniciativas de acción social de Deloitte se miden mucho, se buscan que tengan un gran impacto en la sociedad, ayudar a gente que de verdad lo necesite y nosotros pues con nuestro pequeñito grano de arena, dado el gran número de profesionales que somos, pues podemos hacer un gran impacto real y ves en la mirada de la gente pues ese agradecimiento en las madres, en los padres, que realmente le estás ayudando. Entonces es algo muy fuerte que hace Deloitte y ojalá pues que todas las empresas o personas pudiesen hacer algo similar. Lo que te ofrece Deloitte es la oportunidad de desarrollarte, de ir haciendo tu carrera profesional y especializarte con el paso de los años donde tú misma o mismo te lo propongas.